Bueno, aquí tenemos un emisor, que esté hecho en toda regla, está en AM, no le he puesto micrófono, porque hay que hacer con condensador y todo, esto está hecho aquí solamente para que veáis que con un simple diodo, este lo ha hecho de esto de intermitencia. Esperamos, va correctamente. Como veis, la portadora hace un pedido de intermitencia, porque es un biodolet intermitente. El ruido que hace es debido a que en estas frecuencias hay mucho ruido con la luz y con las cosas, pero se puede poner para cualquier otra frecuencia. Esto, como no lo tengo bien sujeto, a veces es ruido, pero vamos, se puede poner cualquier diodo, cualquier diodo, con cualquier diodo se puede hacer. Vamos, yo he puesto este intermitente, como no le he puesto micrófono, pero vamos, que hace ya tiempo, años, que lo hacía yo con micrófono, y van perfectamente, si lo haces bien con su condensador, su bobina y resistencias adecuadas y todo, van perfectamente y alcanza. Por lo menos un 30 metros o un poquito menos, pero por ahí, con una antenita va muy bien. Esto, esto, daos cuenta que coge todos los ruidos en AM. Ahí está oxidando mejor. Así que, si os interesa también, os hago, os hago un esquema, pero ya con bobina, LC, y he puesto todas las cosas correctamente y con un micrófono, puede ser esto o un modulador, también se puede hacer, pero que funcione correctamente. Lo que pasa es que esto se mueve y no me deja, cuando lo estoy dando, hacer la oscilación, cuando hago así. Ahí, vamos a ver, hemos conseguido solo, pues aquí tiene que estar silbando. ¿Veis como funcionen? ¿Veis como funcionen? Lo que tenéis que ver es que produce una portadora y también, como oscila, que es de estos diodos que hacen la intermitencia, pues, a oscilar, ¿me entiendes? También la manda por la portadora que está haciendo. Yo os he probado siempre con diodos rojos. De estos pequeños no los he probado. De estos pequeñitos, verás. De estos pequeñitos no los he probado. De estos así, que son pequeños, ¿no ves? De estos no los he probado. Los he probado. De ese diámetro, en rojo. Pero creo que todos dan el mismo resultado. No obstante, que con una mano es un rollo. Podría quitar esto y meter uno de los otros, pero... Ya si no, cuando haga otra prueba y otra cosa para poner micrófono, pues, os pondré... Bueno, tengo que poner, de todas maneras, tengo que poner otro, porque este no vale para modular voz. Porque hace esa intermitencia. Es un diodo intermitente. Pero damos, que todos harían el mismo, el mismo eso. Bueno, pues, espero que os guste este vídeo, o lo he hecho, para que veáis que hacer un emisor es simplemente hacer una radiofrecuencia, una portadora, ¿eh? Y en que el diodo, un diodo, oscila con la bobina, ¿eh? Y produce oscilaciones. Esto está en... Para onda media, más o menos, porque... Tampoco me he explayado, me he cogido una bobina y me he dado ahí una sin contar las vueltas. Esperamos, más o menos, ya he traído onda media, ¿eh? O la otra. Pero... Tampoco he hecho muchos cálculos, ¿eh? Si se hace bien, que lo he hecho yo en tiempo, ¿eh? Haces un circuito de LSE, prepara bien la entrada del micrófono, pones el condensador para acoplar el micrófono, o un modulador. En fin, que con un sencillito, tienes un emisor, ¿eh? Y se puede hacer en la frecuencia que tú quieras, ¿eh? Solamente lo que hace falta es hacer un oscilador. Por ejemplo, aquí mismo, en este... Se puede preparar el diodo, y se puede preparar la modulación, y puedes hablar con esto. Así que, todo tiene su forma. Bueno, espero que os guste este que hago con diodo, un emisor intermitente. Esperamos que... Más adelante haré esquema también de esto. Pero, ahora estoy con el trabajito este, a ver si lo termino, porque también lo voy dejando para atrás, y no es bueno. Igual que este. Así que, este lo he hecho, porque os dije que os iba a hacer un emisor con un diodo, y ahí lo tenéis. En fin, se puede hacer con otras clases de diodos, ¿eh? Que no es solamente con esto. Porque todos los diodos tienen la misma... Son parecidos. Uno da más, otro da menos. Pero... Podéis probar con varios, ¿no? Bueno, pues hasta el siguiente vídeo, y espero que este por lo menos os guste.